Gente, el video de hoy va a ser con un youtuber chileno, que grabó hace poco con el señor demente ¡El señor Dilantero! Hermano, me da mucho cringe esto, posta ¿Me podés explicar qué es esto? La risa Puta, la voy a conchipular Ok, gente, mi vida es un fight Hace 10 minutos que venimos grabando, creo que la mejor colaboración hasta ahora en mi canal Sí, aparece un señor ahí atrás, lo voy a presentar de nuevo ¿Cómo te llamás? Robertito Ah, cierto, él no habla, él no habla, sino que mi editor le va a poner voz cada vez que haga él un movimiento Sos un pelotudo Bien, ya entendimos todos El día de hoy estoy en presencia Dios, qué paja presentar todo de nuevo Cámara, te odio, loco Ojalá es... Loco, voy a dejar mi link de Paypal en la descripción Sí, ya sé que robé 100 mil dólares con mis zapatillas épicas de Nico Butrina Pero voy a dejar mi link de Paypal en la descripción para que me donen Así me compro otra cámara porque estimos grabando 10 minutos y se cortó la grabación El día de hoy, gente Música Suprema de Pollo, Compuera Mixto o Franquito No sé en qué interés estaré editando Pónganme la música más épica que alguna vez encontraron en internet Gracias El día de hoy, gente Vamos a estar en presencia de una persona a la cual yo de pequeño faniaba tanto Al punto de entrar a sus alas de jabo Para ver si él estaba online y poder hablar con él Y él es Paconi, gente Sí Ese... Ah, entraste fuerte con una Red Bull Yo también puedo entrar fuerte con una Red Bull Va, eh Ah, él es español Hola, qué tal Como se nota que es español, hermano Me encantan los españoles, boludo Este señor que tenemos acá al lado es Paconi Paconi es un youtuber que estás hace como 5 años, me dijiste Es un youtuber de jabo, lo dije 75 veces Ya estoy transpirando, no puede ser que sube tanto siempre Perdón, bro, puedo estar... Te voy a romper la cabeza Ah, bueno Eh... Lo tenía secuestrado, eh Sí, es que él se dedica a ser traficante de gatos Bueno, él es un youtuber de jabo Sexta vez que lo digo Por lo tanto, él tiene contacto con la gente de jabo oficial En el video que se borró Bueno, me hizo un regalo que yo no lo había visto Pero vamos a hacer cuenta que nunca me lo he dicho, ¿ok? Dale Eh, dame el regalo Supuestamente tiene un regalo que... ¡Dó! ¡Dó! Dice jabo Dice jabo.es de España Cuestión que me regaló una remera de jabo oficial El chabón re zarpado Porque esta remera solamente lo tienen los staff de jabo O sea, tenéme la bolsa por jugar Pacón y te quiero mucho Hermano, me queda épica Me queda hermosa, guacho Y bueno Este señor es español Y yo soy argentino Como soy original Tengo mentalidad argentina Y nunca ningún youtuber hizo esto Argentino Le voy a hacer probar dulces argentinos Él ya se comió una bananita dolca No le gustó No le gustó la bananita dolca Acá, Frankito, poneme una imagen de una bananita dolca Gracias Ahora poneme toda la historia de la bananita dolca Desde que nació hasta su punto de fabricación Acá, todas las hojas de Wikipedia Que encuentres acá Muchas gracias Yo tengo dos editores, ¿sabías? Aquí la pasta argentina, ¿eh? No, no A ver Yo tengo dos editores Y uno se llama Frankito Y otra es una chica Que se llama Yo le puse el nombre Suprema de pollo con puré mixto Porque no quiero que sepan su identidad Ambos editores ¿A Frankito lo conozco? Bueno, lo conozco Claro De la casa De la escuadra Claro, cuando fuimos a la escuadra No les has dicho que yo era un personaje Exactamente Claro, gente Él era el viejo que aparecía con la máscara Que decía Venid a por mí Venid Pero con la cara destapada Mis dos editores son unos hijos de mil putas Yo cosas que les pida Cosa que es en lo contrario Por eso les pago también Así que te voy a pedir Que les pidas lo que quieras Total Ellos lo van a hacer A su manera Voy a hacer como que vomito Y quiero que me saquen Algo muy guay De la boca Ok, dale Vomita Muy buena ¿Qué opinas vos, negro? Franquito edita Redpiola Gracias, negro Cuestión Que yo a él ya le hice probar Dulces argentinos Bueno, dulces Le hice probar una avenida dolca Y le hice probar un turrón de maní Eso me ha gustado A ver No sé lo que es el maní Pero me ha gustado No sabe lo que es el maní Pero, o sea ¿Nunca escuchaste la palabra maní? En mi vida He escuchado Pero, boludo A ver Yo no entiendo Hablando posta Ah, vos tenés un maní Tipo así Claro ¿No sabes lo que es un maní, posta? A ver Esto es un maní Un cacahuate Es un cacahuate Y claro, pero, boludo Un cacahuete, claro ¿Cacahuate o cacahuete? Cacahuete Boludo, yo digo ¿Cómo no sé lo que es el maní, boludo? Compré una bolsa entera de dulces O sea El bonobón Abrilo en vivo y probalo Alto mordisco Es re pastoso Para que lo mordas tanto, boludo Hay gente que se lo manda de una Sin tragar No Te gusta Esto sí que sabe cacahuete Probaste el bonobón ¿Te gustó? Para la gente que no sabe Yo a él Lo faneaba tanto En mis inicios O sea, hace 5 años que te veo Y gracias a esta persona Pude conocer a los piscineros Porque vos fuiste el que me contactó Con los piscineros Te recomiendo ir con ellos Porque son re piolas En mis videos vos apareciste Siendo el viejo Pero a su vez Yo en un momento Que es lo que quiero hablar ahora Te enfoqué grabándote un buzo tuyo Que tenías puesto Porque aunque no lo crean Esta persona sabe mucho de ropa Porque le gusta todo el tema De vestirse como highbees El tema del off-white Tipo, sabe mucho de las más ¿Por qué te haces el humilde? ¿Me podés explicar por qué te haces el humilde? Porque soy español Los españoles son todos humildes, gente Él como sabe de ropa Y yo abrí hace poco Una nueva sección en mi canal Que es Analizando outfits de mis suscriptores Lo que vamos a hacer en este video Es Analizar outfits de youtubers ¿Ah sí? Genial Yes Entonces 100.000 likes si quieren que haga Una sección En analizando outfits Solamente de youtubers No de suscriptores 100.000 189.000 millones de likes Y lo hago No, 100.000 likes y lo hago Está bien 100.000 likes La revista más famosa de moda de España ¿Cómo se llama? GQ GQ Cuestión que esta revista GQ Lo que hace es Cada tanto Hacerle entrevistas a youtubers Sobre moda Es la primera vez que lo hace Siempre hablo sin saber ¿Te das cuenta de eso, boludo? Encima Cada invitado Siempre que hace algo Me hace quedar como un imbécil Es impresionante Vicalitos Es un youtuber O sea, a ver Mira, lo voy a mostrar bien Este señor de acá Voy a mostrar la foto Que no saca tan fachero Porque si no Este señor es Vicalitos Es un youtuber que me tiró Beef Hace poco en su último video No, mejor dicho Me tiró beef Me nombró nomás Pero yo aprovecho Había hecho un video Como el tuyo de tus zapatillas Claro, el loco Como vio que yo vendí Mis zapatillas a 100.000 dólares Él dijo Ah, buena idea La de Pedrito Voy a hacer lo mismo Con unas Vans O sea, hizo lo mismo Que yo dije en mi video Yo dije Me voy a comprar unas Vans blancas Para customizarla Hiciste lo mismo, brother Bueno, cuestión Le hicieron la entrevista A Vicalitos Y solamente aproveché Este momento Para tirarle beef Algún día voy a aparecer En esta revista Lo sé Porque soy un capo Y todo me salía más que bien Como por ejemplo ¿Me das otro dulce argentino? Sí, te voy a dar otro dulce argentino A ver Ah, bueno ¿Sabés lo que es el mantecol? No sabés A ver No sé nada ¿Qué te enseñan en el colegio, brother? Paella toros Ole, ole Paella toros, ole Mantecol Es rico acá en Argentina Es una postre a base De pasta de maní Maní Os gusta el maní, eh Con cacao Libre de gluteno ¿De qué te reís la concha de tu madre? ¿Me puede explicar? Esto tiene pinta de no tener nada de grasa O sea, vos lo tocas Mire eso Sí, sí Te toca Amigo, le re mandaste un mordisco, boludo Te lo mu... Wow Están muy dulces, eh Desde el día que entraste a mi casa Que fue ayer Noté que tenés unos calcetines Que combinan hasta con un tatuaje Que tenés en el brazo Que son bastante épicos, hermano What the fuck is that? Encima, alto tatuaje, guacho ¿Qué es esto que era? Es la catedral de Notre Dame Pero es por el jorobado de Notre Dame Con las gárgolas Dough No, pero mira esto es calcetines Porque encima... Pará, a ver Por esto yo digo Que tenés un estilo de combinación De ropa épico Principalmente Palmeras Violeta Violeta con celeste Violeta con celeste Palmeras con violeta Palmeras con violeta No me voy a dar cuenta Te lo juro O sea, me lo acaban de decir En serio, boludo Man, hiciste un outfit Palmeroide Skill Arenoide 2005 Épico Pelotudo Pone de pollo Compre mixto O franquito Háganme la mejor intro Que tengan Para un Analizando Outfit De youtuber Ok, gente Empecemos con esto Primer youtuber Bofe Lo he conocido en España Bofe, ¿sabes? Estuve con él Me vas a decir que no es la persona más tierna que conociste en tu vida Sí, no es Tipo, es esa persona que Con solo escucharlo hablar No tiene maldad No tiene maldad Uno, no tiene maldad Dos, lo escuchás hablar y es Con Auron, con Raúl Has visto, tienes que venir a España ¿Cómo que tiene una foto con Auron, boludo? ¿Estuvo con él? Sí, eh Yo estuve con él por la mañana Y luego quedó con Auron Por la tarde Los comieron juntos, además, y todo Bofe está O sea, a next level Tipo, él ya superó cualquier nivel de youtuber Que puede tener Argentina Fue a cenar Es como que Bro, hacerme cenar con el Rubius Tú en España me conociste a mí Y él conoció a Raúl, a Auronplay Vamos a ver el señor O señora Wirex está pisando todo el día Hermano Estoy viendo la ropa y las fotos que sube Wirex Es impresionante Un capo Mira, Valenciaga Valenciaga Eres conocimiento de lo que vale eso, ¿no? Sí, 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 sí Cabe destacar que cada buzo está entre los 300, 400 euros Más tirando los 400 y los 500, sí, sí Quiero analizar youtubers argentinos Tipo, en España se viste en Repiola Porque allá están las marcas Pero acá tenemos que arreglarnos las guitarrías Dereándola, como decimos nosotros Deportivo Sport Hola, ando sport En los pies cauchos es por Deportivo Sport Deportivo Sport Deportivo Sport ¿Qué mierda hacé con mi campera, boludo? La tenés al revés, hermano Deportivo Sport ¿Conoces a algún youtuber argentino que sea Demiante Joe Robles o Gofe? Kevyo Kevyo Ese outfit Qué grande, sí, sí Mira, la remera es Club Importante Hostia, ojo, eh O sea, yo a este chabón en esta foto le daría un 11, un 12 Sí, un 13 por las pulseras No, esas pulseras son las... Vamos a analizar una foto en serio Vamos a analizar una foto en serio Este Está guay, es muy callejero, con las vans Yo lo veo muy común ese outfit Sí, es muy común Como que lo veo en cualquier chico, ¿entendés? Sí O sea, para darle el toque le pondría mi remera Jabo Que nadie tiene Nadie sería un 10 O sea, imagínate la remera Jabo más la mochila Jabo Tipo, así, colgando atrás Te pasas el Hypebeast Tipo, hermano ¿Te imaginas, tipo, ir a las juntadas de calitos? Tipo, ¿cuánto vale tu outfit caer remera Jabo? No existe en el mundo Soy el único que la tiene Tipo, el título Off-White, precio infinito, ¿me entiendes? O sea, tipo, super agua Aquí es el límite Bueno, gente Remera Jabo oficial Te puedo mandar yo un outfit Si haces uno de youtubers ¿En serio? Que no haya visto nunca nadie Súper extraño, ¿vale? Lo tengo guardado Pero es muy duro de ver ¿Me estás diciendo en serio? Bueno, tenés que subirla a tu Instagram O a Twitter Si no querés subir esa cosa a Instagram Con el hashtag Pedrito Opina O sea, con dos O Pedrito Opina 3 Que va a ser el tercer video ¿En serio vas a hacer eso? Perfecto Pará 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 Claro, le puedo pedir a cada youtuber Que me mande Guacho, te amo Te amo Te amo, te amo Me diste la mejor idea que pude haber hecho en mi puta vida ¿Cómo se nota que los españoles salen de clit, baby, boludo? Así que para terminar este video Lo que suelo hacer siempre es un relleno Bueno, o sea, todo esto fue relleno Ya se sabe Pero eso era un relleno Más relleno, ¿entendés? Le puse un relleno que ¿Esto es para llegar a los 10 minutos o eso? ¿Para qué? No, ya llegamos a los 10 minutos hace rato Relleno como para tirar un anuncio más por ahí Tipo ¿Entendés? Este dulce es Si te lo tragas Me gusta el outfit El outfit del caramelo No, chiquilín Bueno, si te lo logras tragar en 5 segundos Esto es un capo Esto lo tenés en la boca como 3 minutos, boludo Poneme toda la info de los flimpaz acá Es como un chicle de caramelo Lo vas a tener en la boca bastante Porque esto se traga, aunque no lo creas Bueno, gente Esto de comida de gato se ve ahí Guacho, no, no, nunca ¿Por qué hago estas? ¿Por qué termino haciendo estas cosas en los videos? Tienes que masticarlo, eh, masticarlo No está malo, eh Bro ¿Tú sabes con qué hacen eso? Ahora que ya te lo has comido Para, para, no, no me digas Mejor no te lo digo Tiene sabor a... Tranquilo, ponle aquí con qué hacen eso No, no, ¿con qué lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿Con qué lo hacen? Con insectos, muertos, de todo En plan con moscas chafadas ¿No tiene feo sabor? ¿Tiene sabor a los cereales? Sin azúcar ¿Tiene sabor a eso? Y bueno, gente Con esta información me despido Deja tu canal por donde quieras Ah, acabamos de grabar un video también para su canal Que lo tienen en link en la descripción Acá abajo Vayan a verlo después de terminar de ver esta hermosa outro Nos vemos ahí No Pinchad, pinchad Pinchada por mí Pinchad Pinchada por mí pero con el... Con el dedo destapado ¿Eh? ¡Hijos de puta!